Estamos con Julieta Silverberg en la presentación de Un Pájaro Azul. Bueno, contanos un poco sobre la película. Bueno, Un Pájaro Azul es la historia de estos personajes de Javier, de Valeria, que son una pareja que está junto hace muchos años. Están juntos y buscando un bebé. Se les está complicando muchísimo. Y en un momento aparece una mujer que tuvo una historia con el personaje de Javier y le dice que está embarazada. Javier decide contarle esto a Valeria y a partir de ahí empieza una serie de eventos un poco desafortunados, un poco afortunados. Instancias que harán madurar a Javier y a Valeria y a esta pareja y ver cómo se reconfigura todo para que el amor siga existiendo con ilusión. Llevan una cosa muy profunda porque ellos están buscando un bebé y encima él la engaña y lo tiene con otro. Entonces debe ser una frustración importante más sentir que es ella la responsable, entre comillas. Ella la responsable es... De no poder tener el bebé. No, ella no siente eso. Ni lo es, ni lo siente. Pero sí se reorganizan y tienen eso, básicamente que conversar unos temas para que sea posible la continuidad de esa pareja. Bueno, y hablando de embarazos, que es un tema fundamental en esta película, bueno, contándonos un poco sobre tu embarazo. ¿Cuándo nace el bebé? Mi bebé puede nacer en cualquier momento, a partir de ahora. Ya está, ya está a término, así que en cualquier momento. ¿Te pusiste la camiseta de la película porque otra hubiera aprovechado para decir, bueno, no voy a presentar la película, total, está por nacer mi bebé, ¿no? Sí, quiero un montón la película y así que sí, me dan ganas de hacer todo lo que pueda, mientras pueda. Y embarazada también estuviste en Me Gusta, que te vi, cómo fue esa experiencia, que aparte ya me daba la duda, porque digo, hace bastante que se bajó de Me Gusta, quizás ya nació el bebé. Y acá sigue, ya ves, no, fue re lindo, la verdad que unos compañeros divinos y una obra divina, tenía muchas ganas de trabajar con Dolte también, y fue divino, así que nada, fue bastante ideal para cursar la mitad del embarazo, digamos. Bueno, habitualmente yo siempre para cerrar las notas pregunto por los proyectos, pero no sé si vos dadas las circunstancias podés saber. Voy a estar mucho tiempo sentando de mamar, ese es mi proyecto por el momento. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y toda la suerte del Mundo con el Bebé, ya sabés qué es, y lo querés decir o no. Es varón. Ah, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.